Titulares a desarrollar en esa presente misión de noticias. La terminal de transporte terrestre de Buenaventura presenta un deterioro en su planta física. Bonaverenses denuncian y se muestran preocupados. Policía dio captura a Alias Pañal en el barrio Punta del Este. Buenaventura sin quemados en lo corrido del mes de diciembre, así lo da a conocer la Policía Nacional. Comunidad Bonaverense corrió por su ciudad en la carrera. Buenaventura corre carajo. Sociedad Portuaria fortalece área de tecnología y cultura en los jóvenes del puerto. Esta y más informaciones a continuación con Mónica Torres.